Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su canal, Psicomaster. El día de hoy les tengo esta importante información, así que acompáñame en la siguiente noticia. Ahora, en el 2020 y 2021, en plena pandemia, donde esta trinchera, donde hoy en la mañana estoy sentada desde la bella ciudad blanca de Arequipa, nos dio la oportunidad de decir grande y fuerte todo lo que se viene gestando en el Congreso de la República. Sin el apoyo de la radio, donde tú muchas veces te enteraste de las leyes y dijiste, oye, ¿mi AFP? ¿Yo tendré AFP? A ver, por si acaso, ¿cómo se hace? Por si acaso, ¿cómo se hace? ¿Cómo averiguo? Y empezabas a llamar a la radio y decías, ¿cómo sé si tengo o no tengo AFP? ¿En qué AFP estoy? ¿Cómo averiguo? Desde ahí arrancó todo. Y cuando averiguaste que tenías tus 5.000, tus 10.000, tus 12.000 soles, dijiste, man, ya esa plata es mía, claro, me la descontaron de mi sueldo. ¿Y por qué lo tiene el señor Romero, ah? ¿Y por qué lo tienen los del Interbank? ¿Por qué los tienen los de Profuturo? ¿Y qué hacen con mi plata? Y cuando un día, en esta radio, hablamos frente a frente con la representante de las AFPs, la señora Peralé, que vino acá a cuentearnos, a meternos floro, le dijimos, usted está equivocada, la plata es de la gente. Y no tuvo más que reconocer que la plata era de la gente, que la plata es de privados, que ellos nos cobran por administrarlo y lo administran mal, porque hacen que la plata todos los meses pierda, 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 pierda capitalización. Bueno, desde el 2020, hace un año, estamos perdiendo nuestros fondos. ¿Y qué nos dicen? Es producto de la pandemia, es una crisis mundial. Bueno, se cree, ¿no? Pero ¿y el 2008 había pandemia? ¿El 2016 había pandemia? Porque esos años perdieron el triple de lo que perdieron ahora en 2020 en plena pandemia. Esos años perdieron mucha más plata. ¿Había pandemia? No había pandemia. Había pésima administración del dinero, eso es lo que había. Incapacidad, pésima administración del dinero, poca empatía por dinero ajeno. Y aún así, y aún así, nos seguían cobrando comisiones. Todos los meses, más un seguro. Por si te mueres, ¿quién va a asumir su comisión? Todo eso nos cobraban todos los meses. Y en el 2008 y el 2016, mandaron tus fondos así. Como nunca. Y la señora Peralé vino acá y le dijimos que ella estaba mal, sin miedo, a pesar del poder que tiene. Ese día yo comprendí que me puse una cruz y que le pusimos una cruz a mi partido político. Porque jamás, nunca en la historia del Perú, un partido político se había atrevido a decirle a los grandazos de este país, Pórtate bien y ponte a derecho. Yo diciendo valientemente, señores banqueros y señores de las AFPs, hagan lo que hagan, digan lo que digan. El tercer retiro, va. Les guste o no les guste. Porque a nosotros los peruanos no nos ha gustado cómo ustedes han actuado en las últimas tres décadas. Han sido abusivos. Han sido unos sinvergüenzas. Han sido unos comechados. Los peruanos, señores banqueros, escuchen todos los adjetivos que me doy el lujo de decirles. Porque ya no les tengo miedo. Después de 16 denuncias en ética y con un pie fuera del Congreso, por jamás haber cometido un delito, ni haberle metido la mano a nadie, como lo hicieron congresistas del pasado a quienes no desaforaron, pero estoy aquí. Y así me saquen en las próximas semanas, porque yo ya sé, pasa la elección, inmediatamente me van a sacar del Congreso de la República. Pero así me saquen a mí, todavía mi bancada queda. Estamos totalmente decididos a sacar el tercer retiro. Y así me saquen del Congreso, no van a poder sacarme de las redes sociales, donde cada día voy a estar comentando y diciéndole a las personas lo que sucede.